Mi nombre es Randa, vengo de Palestina Ocupada. Trabajo por una organización de derechos humanos y apoyo a los presos políticos que se llama Adamir. Adamir en árabe significa la conciencia y creemos que los presos políticos palestinos son la conciencia de nuestra lucha. Desde el 1967, en el marco de la ocupación de Gaza y Cisordania, hay más de 800.000 palestinos que han sido arrestados, lo que significa 40% de los hombres palestinos y un quinto de toda la población palestina. Cada comunidad, cada familia, cada universidad ha sido afectada por las detenciones palestinas. Estoy aquí hoy y quiero agradecer a la universidad para invitarme a compartir sobre los presos políticos palestinos y crear relaciones de solidaridad con los presos colombianos. Sabemos que hay miles de presos y presas políticos colombianos encarcelados por promover los derechos humanos, defender la libertad de expresión, ser defensor de derechos humanos. Queremos solidarizarnos con ellos y ellas, decir que estamos a su lado y tenemos una lucha común y vamos a luchar hasta que todos nuestros presos y los presos colombianos estén libres y hasta que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas. Esperemos que se sumen mañana al seminario internacional donde con otros invitados estaremos hablando de los presos políticos palestinos, así como del proceso de negociación entre la Organización de Liberación Palestina y el ocupante israelí y cómo en los últimos años han impactado los presos políticos y la resistencia palestina y todos los movimientos palestinos.